Marvel y Marshmello regresarán muy pronto a la tienda de Fortnite. Hola, bienvenidos a un nuevo video, es noche buena pero las noticias en Fortnite no se detienen, y el día de hoy tenemos varias muy interesantes, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que agregar, start. El día de hoy fue visto por primera vez uno de los cohetes de los 7, este podemos encontrarlo en la plataforma de lanzamiento de los 7, hoy mismo apareció ahí y parece que irán apareciendo más en un futuro. Se han agregado nuevas secciones a la tienda de API, es decir que próximamente tendremos estas secciones en la tienda de objetos de Fortnite, empezando por Marshmello, que muchos esperaban que regresara este 14 de diciembre, lamentablemente no sucedió así, pues únicamente se les entregó el estilo adicional a los poseedores de la skin original. Aunque muchos se preguntaban cuando volvería a la tienda, parece que será muy pronto, y esta vez tendrá el estilo original y el nuevo estilo que han agregado. También se menciona el equipo Stars, que como ya sabemos son los personajes de Resident Evil, hay rumores de que además del regreso de Chris Redfield y Jill Valentine, serán agregados nuevos skins de este equipo. Lo más probable es que si se agregan nuevos personajes, tendremos entre ellos a Albert Wesker o a Rebecca Chambers. Aunque quien sabe, quizá agreguen otros personajes que no formen originalmente parte de este equipo, como León S. Kennedy o Claire Redfield. Por otro lado tenemos a Boba Fett, que si, este skin llegó el día de hoy. Además de un ala delta, un gesto y una herramienta de recolección. Por si fuera poco tuvimos el regreso del Stormtropper, con su ala delta y su herramienta de recolección. Aunque quizá la mayor sorpresa de estas adiciones a la tienda es Marvel, se menciona que regresará pronto, en mi opinión no creo que pase del mes de enero. Pero lo más importante es que se menciona que contará con 12 pestañas. Por lo que ha comenzado a especularse que tendremos el regreso de muchos personajes que ya han sido añadidos al juego. Pero también podrían llegar nuevos. Incluso podrían llegar dos skins que muchos estamos esperando que son spoilers de Spider-Man No Way Home. Lo que es un hecho es que las skins de Marvel regresarán muy pronto, por lo que debes de ir preparando tus pavos. Queremos desear a todos una feliz noche buena y feliz navidad. Game over, nos vemos en el próximo video.